El partido en un pozo y ahora está saliendo Largo envío de Toranzo, allá va Moreno Acomodó muy bien el cuerpo Moreno, ahí está Moreno, gol ¡Gol! ¡Moreno! ¡Gol! ¡Terrase, Giovanni, sí, Moreno! ¡Moreno! Casi 35 minutos, primera parte De hecho el cuerpo encima, Arano Acá estoy yo, dijo, ¡soy Moreno! Gol de Moreno, gana Racing En el Monumental, frente a River, 1-0 ¡Así, Moreno! Ferrari Ahí está Paulo, que quedó como capitán, es buena, está viva Ahí está Bonanotte, le quedó redonda, será Bonanotte, ¡Gol! ¡Gol! ¡Bonanotte! ¡Gol! ¡River, Buonanotte! Si no fue la primera, fue la segunda Y la mandó adentro Diego, ahora, ahora, ahora Empatan en Núñez, River y Racing 1-1, sí, Buonanotte No No ¡No! ¡No! O Gracias.